Lo primero es ir a Google Y en Google En... Más, pinchan aquí Pues, cuando ya lo tengan Van a traductor En este cuadrito que les sale aquí Pinchan en español Y aquí lo dejan en el idioma que quieran Pero, para la próxima vez que se metan Les recomiendo en inglés Y bueno, ponen por ejemplo ¿Qué pasaba? Me encanta El Minecraft Aunque La que habla Dirá Minecrat Para que diga Minecraft Tendremos que ponerlo así Para que diga la palabra como es Tendremos que ponerlo así En vez de como es Pero bueno, lo pongo así Voy a subir el volumen Para que se oiga mejor Y... Me encanta el Minecraft Lo ves, así lo dice así En Minecraft Y si lo ponemos así Dice... Me encanta el Minecraft Bueno, pues esto ha sido todo La verdad Puede servir Para engañar un poco a tus amigos Y también Para hacer alguna bromilla de estas En vez de hablar tú Que tienes la boca seca o algo Pues pones esto Pues, gracias por ver el vídeo Adiós ¡Gracias!